Sin duda alguna la participante beba del equipo alfa se ha convertido en las más polémicas de la competencia, se ha vuelto tendencia en redes sociales y todo lo que hace y dice es tomado en cuenta por los internautas para comentarlo. En esta oportunidad su equipo perdió y el equipo beta tomó la decisión de ponerle el chaleco de sentencia porque efectivamente la ven como una de las más debilidades y obviamente la participante que está nominada de beta se quiere salvar. Cuando le fueron a entregar el chaleco esta armó un drama y empezó a llorar diciendo que no le parecía justo que le pusieran el chaleco en este momento que quizás se estaban aprovechando de que ella dijo que estaba enferma y que ahora se la quieren montar que no le parece que segunda vez que vayan por ella y además de eso le dijo a sus compañeros que ya se iba a rendir que se quería ir. Todos sabemos que aunque algunos compañeros le hayan dicho que no, que no se rindera por dentro están diciendo que sí, que ojalá se vaya porque en realidad está perjudicando al equipo tanto anímicamente en convivencia como también en competencia. No está aportando lo que los está haciendo desde el ridículo delante de los demás equipos con todos los problemas que están teniendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Bebas sale esta semana o no de la competencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.